Música Está muy bien que se celebre en festivales así en esta zona creo que haga para público de muchos sitios Está en el centro de muchos sitios y son sitios que normalmente si no... Casi no, si no hay festivales, poca música va a llegar así No nos venía tan fácil para ver a grupos como nosotros Que haya, que siga habiendo y que sobrevivan Ya veremos a partir de hoy, día 1 de septiembre, cuántos quedan en pie Música Hombre, pues lo mejor yo creo que es encontrarte con muchas más bandas Y que te traten bien en el camerino Es importante Es importante porque bueno, igual vas a salas y oye pues depende de donde sea pues te tratan bien Claro coincides como mucho con una o dos bandas más y aquí pues oye puedes encontrarte con mucha más gente Que igual has coincidido en otros sitios y te vuelves a ver otra vez y es muy divertido eso Y luego si la mala gente y hay buena respuesta pues también está bien que en aforos un poco más grandes pues la gente pues te conozca y disfrute contigo Música Pues ella Se siente mejor Se siente mejor O sea ella así está bien Cuando deje de estar así a gusto pues hará lo que se le ocurra Otra cosa Pero no hará Pues no hay Sí, puede que sí O sea si esto no es una, tampoco es una imposición Vamos a ver, esa imposición como tal Pues sí, no es una cosa de un discurso que tengamos nosotros Claro, no es, voy a decidir una cosa, voy a empatar ahí a la masa O sea ella se encontró a gusto poco a poco, lo ha ido Exagerando un poco Bueno, exagerando pero porque yo creo para ella igual O sea aparte de sentirse así cómoda Pues ya, pues sí, es que ha llegado realmente a sentirse así cómoda Entonces dices, mira, si a ella le funciona Puede crear más o menos controversia en quien lo pueda ver Pues sí, también está bien Si igual, si alguien la odia pues le da la exactamente igual Y si alguien la ama por ello pues mejor para ella Entonces, mira Carajo Pero nacionales e internacionales Vivos, muertos También muertos Los Eterno, Johnston, Margarita Pero eso por supuesto Y luego ya más así Vivo, muerto, muerto, vivo, muerto Para actuar Sí, porque claro, si ya nos vamos a ir a... Lord Cure Pues sí, está bien Lord Cure Yo diría que Layars también Layars, Lord Cure Y... Maynorcito o Fugazi O sea que dijeran Vamos a reunirnos, vamos a tocar Claro en Klingklin Claro en Klingklin Tú es que eres muy localista Yo soy la ya... La explosión Pero es por basármelo bien luego O sea que toquemos nosotros también Y luego que nos echemos una risa Ahí en mis cámaras Sí, hombre, por lo menos sí Ellos, los que ha dicho él está bien Porque les conocemos y tenemos ahí buena amistad Y oye, ya que te vas a ver ahí varias horas en un sitio Pues está bien por lo menos Pegasus Pegasus, ya Pegasus Pegasus fantástico también Está muy bien en directo Gente simpática No, lo mejor de lo que existe es el éxtasis El amor Bueno, para mí el éxtasis Pero engancha Pero engancha Es actuar O sea, quiero decir que Pues es subidón Pues hombre, da su gustillo Está bien, sobre todo Está bien tener un poco de nervio antes Y luego ahí Acabar y es como Después de haber Cagado Claro O sea, es cuando estás ahí Que no puedes más Y te quedas de gustísimo Pues es un poco desarrollo Si no puedes cagar ya, vamos Y si luego eso Si luego ya Puedes unir Puedes unir ahí en bucle Y plantar un tordo No, pero está muy bien Si no hubiera eso O sea, suelo ensayar Es una cosa que está muy bien Pero no conduce a nada Es necesario un poco Subirse ahí arriba Y pasarlo bien Joder, si a vuestras preguntas Siempre me dicen ¿Qué? Yo me quedo en blanco La macarena Por motivos pecuniarios Entenderme Pues entonces yo cualquiera De Perales Porque es el que más cobra Derechos de autor de este país ¿Más caro del río, tú crees? Sí, en total El que más es Perales Porque ha compuesto para todos Y Perales y para mí la macarena No, no, pero hombre Por una cuestión estética Ninguno de ellos Pero no sé Es que a mí me dicen Este tipo de preguntas Joder, yo me quedo en blanco siempre No soy capaz de contestar Macarena, Macarena No, verdad, no Claro, pues, pues Venga Una Una de Janet Ay, Macarena Entonces yo así Le gustaría a mi madre también Fatal No, bien Se manejan bien Porque ninguno O sea, ninguno da solos a torcer Entonces ya Lo damos ya por hecho Que ahí existen Y nos respetamos lo justo Y nos insultamos lo preciso O sea, a través de... Sí Sí, sí De hecho ¿Os recurráis eso? No No, pero a pesar de eso La tenemos Sí, o sea No, no No estamos No, pero a pesar de eso Gracias.